El gimnasio más completo y moderno de la Amazonía se inauguró en la Ciudad de Macas este martes 14 de septiembre del año 2021. El emotivo acto comenzó con el corte de la cinta por parte de los propietarios en el local ubicado en la calle 5 de agosto entre Soasti y 24 de mayo. Tengo el agrado de dar por inaugurado hoy 14 de septiembre del 2021 el primer centro funcional de la Ciudad de Macas. Nos sentimos muy contentos porque hemos plasmado un sueño y también nos sentimos muy entusiastas porque tenemos la certeza de estar aportando al desarrollo de la ciudad. Porque este centro será de gran ayuda para empezar a lograr cambios en la cultura deportiva, nutricional y mental. Es un lugar que tiene magia, desde su diseño todo ha sido, que nos ha llevado mucho tiempo, mucho esfuerzo. El trabajo que se promete realizar aquí será planificado y sustentado con conocimientos. Conocimientos que va a ser aportado por el equipo que en muy pocos minutos les vamos a presentar. En este lugar quedarán grabados momentos de lágrimas y dolor, fortaleceremos lazos de amistad y compañerismo porque juntos seremos un equipo. Un equipo de fuerza, perseverancia y evolución. Estimados presentes, me complace darles la bienvenida a Loa Gym Hussein Factory. El maestro de ceremonias presentó al equipo humano que elaborará en Loa Gym. Un fuerte aplauso para Adrián Vélez Jara que es el gerente. Ahí estamos entonces ya, Loa Gym con el señor gerente como es Adrián Vélez Jara. Un fuerte aplauso a Luciana y también vamos a pedirlo que se tome allá la camiseta de Loa Gym. Amaranta Cortés, por favor, bienvenida Amaranta, un fuerte aplauso también. Ella es representante de guitarra. Presentamos también al coax que nos va a estar acompañando, se trata de Franklin Ortega. Por favor, acompáñenos, démosle un fuerte aplauso. Él es Franklin Ortega, coax de acá de Loa. Loa, mientras citamos hasta este lugar a que nos acompañe Jonathan Shimbo. También es coax de acá, por favor, démosle un fuerte aplauso. Bienvenidos, bienvenidos. No sé si podemos irnos ya poniendo las camisetas para ganar un poquito de tiempo. A continuación vamos a presentar a Mateo Cortés. Sí, por favor, Mateo, bienvenido. Un fuerte aplauso para Mateo también. Él es coax que también estará acompañando en cada una de sus rutinas. Unos estarán en la mañana, madrugada, mañana, mediodía, tarde, noche y noche, sobre todo también. Quien se suma también al equipo, también es parte del equipo de coax, es Elvis Palomino. Palomino, a quien hoy también se viste con el dolor de Loa. Y seguimos presentando, por favor, a quienes nos van a acompañar durante toda esta temporada. Y se trata de la licenciada de nutrición, Erika Rodas. Muchísimas gracias. Erika es licenciada de nutrición y será parte también de este equipo. También junto a nosotros tenemos el grato agrado de presentarle a la licenciada de nutrición, Gabriela Bellini. También nos acompaña. Por favor, Gaby, bienvenida. Gracias por aceptar trabajar con nosotros. Queremos agradecer también la presencia en esta noche de Pamela Ortiz. Es licenciada en fisioterapia. También va a ser parte de nuestro equipo. Así que regalémosle un fuerte aplauso. Que nos integra esta linda familia, la gran familia. El día de hoy, pues, se une para marcar historia, como decía Luciana, pues, aportando el desarrollo deportivo de nuestra querida ciudad. Vamos a darle la bienvenida al psicólogo deportivo, Henry Guayes. Por favor, está con nosotros. Débole un fuerte aplauso. Excelente, ¿no? Se nos está quedando dentro de la lista, ¿no? Muchísimas gracias, Henry. Pues, también te invitamos a que te pongas ya la camiseta. En esta inauguración, hubo tiempo para lo espiritual. La iglesia apoya todas las iniciativas encaminadas al bienestar, tanto material como espiritual de las personas. Los ejercicios físicos son útiles para robustecer la salud corporal y conservar el equilibrio psíquico. No menos que para fomentar relaciones de fraternidad entre las personas de cualquier etnia, nación o condición social. Para recordar estas ventajas, puede resultar muy valiosa la bendición. Y es lo que estamos aquí, porque gran parte de ustedes son creyentes y para los creyentes, toda actividad humana tiene de alguna manera que ver con la presencia y en la providencia de Dios. Y quiero felicitar a Adrián y a su familia. Me parece una iniciativa genial que hay que saber aprovechar, que hay que saber entender y utilizar debidamente para bien de las personas. No es un negocio dominado o orientado por el afán de lucro, sino por el afán de servicio. Sí, por supuesto, el obrero merece su salario, su sustento. A través de esta actividad, por supuesto, ellos merecen ganarse la vida, conseguir honradamente los recursos que ellos merecen y esperan. Pero la finalidad primera no es el lucro, sino el servicio. El contribuir al bien común. Y vamos a pedir la ayuda de Dios en su bendición, sobre todo por los que van a trabajar aquí y por las personas que van a acudir para hacer deporte. Quisiera pedir a Adrián que nos exprese que es lo que quisiera alcanzar de él en la inauguración de este gimnasio e invocando a la bendición de Dios. Lo que yo pido siempre a Dios es que sea su voluntad. Siempre que sea la voluntad de Dios. Dios es bueno con nosotros. Que bendiga a cada uno de nuestros entrenadores, igual a los deportistas que vienen acá. Dios, ayúdanos también a tener claro el mensaje de servicio, porque esto es un centro para el servicio de la ciudadanía, el deporte de salud y vida. En el evento inaugural se homenajeó a los deportistas Kevin y Juan Pablo Ayala, destacados yudokas de nuestra ciudad. Por eso hoy se concede la atención tan modificada al deportista destacado, Kevin Ayala. Ayala Pérez, gerente, Luciana Garay, al ministro de Mar. El centro de entrenamiento que nos llama Claude Gym irá a agradecer por su entrega y trabajo con disciplina para lograr el entendimiento deportivo que nos ha traído tantas alegrías a la población de Nueva Centriano. Por eso hoy se concede la atención monolítica al deportista destacado, Juan Pablo Ayala, con representación de su padre, a la entrega, a la placa, a la belleza excelente, Luciana Garay, a mi entorno. Amaranta Cortés, a nombre de los administradores del LOAD Gym, pronunció un mensaje de motivación. Un agradecimiento especial por ser parte y partícipes del inicio de un sueño. Un sueño que es compartido y que hemos venido trabajando poco a poco para que se vaya consolidando. Somos un equipo que amamos lo que hacemos, amamos el deporte y queremos transmitir eso a todas las personas y a todos nuestros clientes. Vamos a hacer el apoyo incondicional de cada una de las personas que lleguen a nuestras manos y para que alcancen cada uno de sus objetivos. Nosotros no creemos únicamente en los cambios físicos, sino creemos en los cambios integrales, donde la mente, el espíritu y el cuerpo estén en armonía, donde el amor propio debe prevalecer. Ese es el mensaje que queremos transmitir. Nuestro equipo se maneja con el eslogan o el lema, yo me amo mucho, yo nací para ser feliz. Eso es lo que queremos transmitir a todas las personas. Un aplauso para los buenos ciudadanos. LOAD Gym cuenta con dos plantas, con todo el aparataje que el físico-culturismo requiere. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.